Música Hay que practicar bastante Ser siempre el mejor Demuestra tus habilidades Sobresalir, 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 sobresalir Música Música Pene la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Póngame oído en este barrio, muchos gopos lo han matado Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Música 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 Ahora eres parte de una cultura viva Música 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 Nosotros no estamos haciendo Hip Hop Nosotros no somos parte de la cultura Hip Hop Nosotros somos Hip Hop